¡Libertad! 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 La mañana será cualquiera de nosotros. Esta es una invitación a seguir adelante, progresivamente en lo que tengamos que hacer. Hoy estamos dando un ejemplo, soportando la lluvia, soportando el hambre, porque la gran mayoría de los aquí presentes han salido de sus trabajos directamente a esta concentración. Y estamos dando el ejemplo de lo que es hacer presencia por la dignidad y por esa dignidad, compañeros, con toda lluvia. ¡Viva la libertad y viva la patria! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Guarderos, compañeros! ¡Libertad! 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 Carlos López inocente, Carlos López inocente, Carlos López inocente, Carlos López inocente, Carlos López inocente. Vamos a buscar a ustedes para que estas concentraciones quedan todas las semanas hasta que Carlos salga inocente. Vamos a organizar plantones, vamos a organizar movilizaciones, actos de solidaridad con nuestro compañero, porque nuestro compañero en este momento necesita la solidaridad de ustedes. No vamos a claudicar, nosotros no claudicaremos, estaremos siempre con el brazo hacia arriba, luchando por los derechos de los médicos, luchando por el derecho de ustedes, los estudiantes, a tener un futuro digno, un futuro de libertad y un futuro en el cual ustedes puedan trabajar sin el temor de ser acusados por el insuceso que se ha ocado. ¡Libertad, libertad, libertad!